Hoy salí de mi casa, tenía un peso sobre mi pecho Tomé mi guitarra y decidí a componer la mejor canción que he hecho en mi vida Decidí a la calle Observaba a la gente a mi alrededor Miraba todos los puestos ambulantes, vendedores de lados Madres que van con sus niños de la mano Nada relevante Cicatrices Te busco en planes de mi ser Te busco en planes de mi ser Lo intenté muchas veces pero realmente no salía nada Y así fue que decidí sacar un libro y leer un rato Mientras llegaba alguna idea nueva Me retiré de ahí Y me fui a un lugar más tranquilo Casi no había gente Pero aún así no salía la canción que podía darle vuelta a mi vida No salía mi mejor canción Hasta que... Toda la música salió de repente Pero ella se paró Y se fue La seguí por un buen rato Hasta que se sentó bajo un árbol Yo me senté a diez metros de donde estaba ella Mientras tanto La canción seguía rodando sobre mi cabeza Y se fue Ella se fue y ya no la pude encontrar ese día Me fui a casa Cuando llegué, tomé mi guitarra y traté de sacar todas esas ideas que tenía en mi cabeza Me fui a casa Pero me di cuenta que era imposible Me fui a casa Me fui a casa Yo no sabía qué hacer hoy Si salir de mi casa e ir a buscarla o quedarme ahí Decidí salir a buscarla Era el mismo parque donde la había visto un día antes No la encontré No había nadie en ese parque Solamente el ruido del viento Y un poco de lluvia No había ni una vez en el ruido del viento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De repente volteé y ahí estaba ella Me paré rápidamente con mi guitarra y decidíle a tocar esa canción que cuando la veía creaba No escuches nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!